Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra M. Bienvenido aquí a un nuevo tutorial de Publishare. Y bueno, pues todo es la más cordial bienvenida. Hoy vamos a aprender cómo hacer unas tarjetas de presentación en Publishare de manera fácil y sencilla. A veces necesitamos hacer este tipo de trabajos para publicitarnos, para hacer una publicidad de alguna empresa, de algún negocio que tengamos, algún servicio o producto o ventas, etc. Bueno, vamos a ir aquí a Publishare y después vamos a ir sobre integradas. En integradas vamos a seleccionar hasta abajo, en donde nos dice tarjetas de presentación. Nos va a empezar a cargar el tipo de tarjetas de presentación que tenemos. Tenemos un montón de tarjetas de presentación que nos puede regalar Publishare. Vamos a seleccionar alguna que nos agrade, supongamos que esta nos agrada. De este otro lado, en donde dice personalizar, podemos cambiar los colores, podemos utilizar colores rojos, podemos utilizar, mire, por ejemplo, esta se ve bastante genial. Y bueno, pues supongamos que ahí también podemos seleccionar el tipo de letra. Supongamos que esa es la que nos agrada. Y donde dice crear nuevo y como las quieres, podemos utilizar en vertical u horizontal. Casi por lo general, las tarjetas de presentación son en horizontal. Y bueno, simplemente le vamos a dar a clic en crear. Publishare es un programa especializado en crear este tipo de documentos. Y bueno, aquí donde dice nos está creando nuestro documento. Y bueno, listo. Ya tenemos por aquí nuestra tarjeta de presentación. Aquí vamos a agregar, por ejemplo, nuestro nombre. Yo le voy a agregar mi nombre rápidamente. Alejandra M. Aquí le voy a poner mi puesto. Supongamos que mi puesto es diseño gráfico. Ahí, supongamos el nombre del trabajo. Por ejemplo, le podemos poner YouTube. La organización, aquí donde vamos a colocar. Vamos a poner Alejandra. Supongamos, si tienes nombre de organización, también lo puedes hacer. Tu nombre del trabajo. Por ejemplo, San Francisco. Número 6. Supongamos que vamos a borrar aquí esto. Yo siempre te recomiendo, por ejemplo, que cuando hagas una tarjeta de presentación, siempre coloques algo relacionado con tu marca. Supongamos que en este va a ser elemento gráfico. Por ejemplo, podemos colocar alguna imagen relacionada con nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar en insertar. Vamos a dar clic afuera. Y a continuación, vamos a dar en imágenes en línea. Por ejemplo, si tienes internet. O si no, puedes descargar unas de Google que diga PNG. Y bueno, aquí vamos a buscar en Blink. Vamos a buscar diseño gráfico. PNG. Esto quiere decir que son imágenes sin fondo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos colocar. O sea, podemos colocar un montón de imágenes. Por ejemplo, podemos insertar esta imagen. Que hace que se vea más agradable a la vista. Bueno, pues aquí nos insertó dos. Pero bueno, vamos a seleccionar nada más una. Vamos a dar clic afuera y seleccionamos la de los colores. Y la colocamos, por ejemplo, aquí dentro de nuestro elemento. Vamos a tratar de que embone dentro de nuestra tarjeta de presentación. Ahora, ¿cómo la mandamos hacia atrás? Bueno, pues por ahí vamos a darle en formato. Ya estamos en formato. Y vamos a darle donde dice enviar atrás. Ok, o si no seleccionamos, enviar al fondo. Ok, supongamos que esta la quieres hacer más pequeña. También lo puedes hacer. Lo puedes hacer más pequeño. Ok, esto también lo puedes hacer mucho más pequeño. De tal manera que se ve el fondo. Puedes aquí cambiar el tipo de letra para que se vea un poquito más. Podemos cambiarle en blanco. Le damos en negrita, en blanco. Y bueno, le damos por ahí. Lo podemos hacer más grande. Ok, aquí en formato también le puedes cambiar el tipo de letra. Todo depende de cómo quieres que se vea. Puedes agregar más elementos relacionados con tu empleo. En este caso. Ok, y bueno, voy a coplarlo aquí dentro de nuestra tarjeta. De igual manera lo puedes seleccionar aquí en formato. Donde dice enviar atrás. Vamos a darle enviar al fondo. A traer adelante y así. Por ejemplo, nos quedó la parte de arriba adentro. Y la parte de la cola en la parte de adentro. Ok, si no te gusta el fondo. Lo puedes eliminar también. De igual manera. No seleccionas. Y lo puedes quitar totalmente. Si no te agrada. Ok, y bueno, hasta el momento en que te agrade. Por ejemplo. Lo podemos hacer. Ahí y lo podemos eliminar. Eliminar objeto. Si no te agradó. Y bueno, pues de esta manera. Simplemente vas a lograr hacer tu tarjeta de presentación. Ok. Y bueno, pues aquí también puedes cambiar. La orientación. También el aspecto. Puedes cambiar los colores. Ok. A como sea tu necesidad. O como tú creas. Que se ve más atractivo. Ok. El fondo también lo podemos agregar en. Por ejemplo. Le podemos agregar. Un degradado. Por ejemplo. En negro. O como tú quieras. Como tú lo necesites. Y bueno. Pues también puedes cambiar la plantilla por aquí. Supongamos que ese no te agradó. Supongamos que este te agrada. Y le das en aceptar. Le damos ahí en aceptar. Y de esa manera vamos a lograr. Que cambie la plantilla de Publisher. Y de esta manera. Pues ahí vamos a esperar un momentito. A que empiece a cargar. Está cambiando la publicación. Entonces tenemos que esperar un momento. Y listo. Ahí ya nos cambió con toda la información que habíamos puesto. Ok. Y bueno. Pues por aquí está el elemento. Aquí lo podemos agregar. Simplemente lo jalas. Y ahí está. Si lo quieres. Agregar de nueva cuenta. A tu elemento. Ok. Supongamos que lo quieres por ahí. Y bueno. Pues simplemente acomodas tú tú las cosas. A como las necesites. Y bueno. Pues listo. Ahí supongamos que ya tenemos listo. Listo. Nuestra tarjeta de presentación. Y ahora a continuación. ¿Qué vamos a hacer? Pues a imprimir. Lo vamos a ir a archivo. Imprimir. Y bueno. Pues aunque no tengamos puesta nuestra impresora. Ahí vamos a ver la vista previa. De cómo nos va a imprimir. Varias tarjetas de presentación. En una sola hoja carta. Por ejemplo. Aquí son dos. Dos por cinco. Serían diez. Diez tarjetas de presentación. Por cada hoja carta. Ok. Y bueno. De esta manera. Ya no vas a poder. Ya tienes los delineados. No hay ningún problema. Y simplemente lo mandas a imprimir. Le dices. Cuántas copias quieres. Y listo. Pues ya tienes tus tarjetas de presentación. Aquí en Publisher. De manera fácil. Y sencilla. Y bueno. Pues espero que te haya agradado este tutorial. Mi nombre es Alejandra M. Espero verte en otro tutorial más. No olvides de suscribirte. Y darle un like. Si te agrado. Nos vemos en otro video más. Chau. 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 ¡Suscríbete!